Hola gente de YouTube, como han visto que estén bastante bien, yo soy Joaquín y bienvenidos a otro nuevo video. Por fin, por fin de 3 capítulos. He llegado a donde me quede, piso franco. Hasta acá, no, equipamiento necesario. Ah, tengo que equipar con un rifle. ¿Qué? Wow. Vamos al lugar. Ok. Tengo que subir arriba? Sí, yo también me debo verte. Ay, no. Qué joder. ¡No! Me cago en esto. Me cago en esto. Qué clase de poronga es esta. No odio el rifle. No creo que el rifle iba a ser tan difícil, coño. No quiero hacer como estoy reventando el coche. Por dios, qué difícil. Ay, por algo nunca soy fanático de los rifles. Ni menos en los juegos de celular. Pero como revite el puto coche. No entiendo nada. No, amigo. Esta va a ser más difícil. Pero siento que voy a morir. Si no muero, es un puto logro. ¿Cómo me cubro? ¿Cómo me cubro, señores? Ah, se podía retroceder. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Disparar a... ¿Disparar a dónde? Qué hijo de abrazo. Qué pasa, puta. ¿Querés que te la ponga? ¿Eh? ¿Querés que te la ponga? Helicóptero de mierda, no. Bueno. Siguiente capítulo. Siguiente capítulo. Y sigo vivo. No me fracturé absolutamente nada. Eso se le llama estrategia. Perdón... Perdón si no estoy hablando, pero... ¡Vamos, vamos! ¡Movete! ¡Movete! Dale, ya estoy ¡Bomba! Me importa un carajo, yo sigo rezando Despejar la terraza... ¡No! ¡Tiene poca vida! ¿Tengo que hacer algo con el tipo esto? A ver, ¿lo tengo que curar o qué? Ah, bueno, me voy... ¡Ay, la madre! ¡No! ¡Su munición justo ahora! ¡Dame la escopeta! ¡No! 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 Supone que la escopeta atraviesa las paredes... A ver si lo apuramos, ¿no? ¡No! 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 A ver si todos... vuelve adentro... ¡Joder! ¡Qué tan difícil es esto! La caja, Wallman Si parado Siguiente capítulo Oh si Extrañado esto A ver que tan difícil es ahora Chiqui chiqui Este también Ah, ahora si se mueve Llegué tu que tenés lugar seguro Ahí Le dice la granada de humo No tengo una maldita granada de humo Si no quieres que lance Tienes que este pena mejor que yo Bien, está enseguida Obvio que sí, papá Vengan a por mí, gordos Qué clase de granada chota Mierda Mierda What the fuck What the fuck No, 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 no Esto de la gran Pero me apunta a mí siempre Tenía por mí Mi compañera Disparale, vos también No, 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 no Me tranches Fuck, fuck, fuck No Fuck Toma Uff Como complica Bien Siguiente capítulo Activar el PM Inviador Tengo que mover Tranches Con Ruse Siempre se puede Cuántos problemas Loco Perdón si lo vuelvo a decir Por no si no hablo mucho Estoy muy concentrado Ahora que Casi hablo Me desconcentro Oh, sí Oficial Primero Dos Para Y esto Oh, nos volvimos a ver Hijo Hijo de mil Puta Ay, drones Asqueroso Bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Vos Que siga Toma No Como Voy a quedarme sin balas La UCP A ver Pero primero Una granada Pero que asco La granada Ay, Dios Que chueca No La granada No Que chueca La arma Esta Dame otra arma La mejor Ahí está Actívala Actívala Dale Ahora ¿A dónde? Ok Dale Come on Come on Come on Bien Nunciador Dale Movernos Rápido Dale Te voy a proteger Pero por favor No te tomes mucho tiempo Ah Me toque Defender 30 segundos ¡Pelido! Ay Vamos 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 Ay No vienen Joder 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 Ya cuando la tiba Oh ya Bien 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 Si no te preocupes, pero informé a nuestros colegas y Gilden de tu muerte infortunada durante el ataque. Debería mantenerlos de tu espalda y proteger a tu hija. Gracias. ¿Y por qué preguntaste sobre Saunders? Estaba hacking el sistema de comunicación de Bose. Escucha esto. Saunders, ¿qué tal es mi cash? Los ataques fueron más sucesivos de lo que esperábamos. Toda agencia y servicio del mundo está activa en Tokio ahora mismo. Tenemos que mantener nuestras manos y mantener con el público. No me gusta los público. Si no tengo mi dinero por mañana, podrás olvidar de la fase 2. Puedes obtener tu dinero, señor Taylor. Hay una construcción en el centro de Ryogoku. Mañana 2 p.m. Estaré ahí. Y, Saunders, si te intentas me citar, muchas agencias internacionales van a ver el real identidad de un CEO de la reclusiva, de la bankrupta Gilman. Voy a pretendas que no me hagan directamente directamente, señor Taylor. Adiós. Espera, Saunders vs. Bancroft. Él ha estado corriendo a Gilman. Eso es... ¿Y qué es eso de la fase 2? Tu opinión es como buena como yo. Tú estás por destruir la parte. No puedo esperar. Pero, primero, necesito decirte sobre Venice. Tienes que saber qué pasó. No, ¿cómo puedo engordar las ganas así? No. ¡Me voy a la huelga! Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle un me gusta. Gracias por sintonizarme y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!